Matiz Cultural, Noticias Luego de su participación en el 16º período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chiauruela, sostuvo una reunión con Marie-Paul Jatil, directora de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco en Nueva York, Estados Unidos. Ambos funcionarios dialogaron en la sede de la Organización de las Naciones Unidas ONU. La reunión bilateral se realizó el jueves 4 de mayo con el objetivo de estrechar esfuerzos para la preservación cultural del patrimonio guatemalteco. El ministro Chiauruela manifestó el interés de Guatemala de integrarse al Consejo de Patrimonio Mundial de esta entidad. El ministro Chiauruela participó en el foro para dar continuidad a las políticas implementadas en Guatemala para salvaguardar el patrimonio cultural representado a través de los pueblos indígenas. En su alocución, indicó que se lucha entre otros temas por el rescate y fortalecimientos de los idiomas nativos.